La trama de Salónica, cuando se reunieron los Dolme con los jovenistos, sería algo así como que el movimiento sionista buscó diocesos a padrinazgos, padrinos imperiales, el zar de Rusia, el colonialismo francés, el Reich británico, el imperio germánico, el imperio otomano. ¿Para qué? Pues los planes sionistas para el pueblo palestino anticipaban la seducción otomana para los armenios. que fueron exterminados en el primer genocidio continuado del siglo XX. Walter Laquier reconoce en su historia el sionismo que A. Gordon y sus compañeros querían que cada árbol y cada matorral fuese plantado por expedicionarios judíos. ¿Conquista el trabajo? Los campesinos y la población urbana palestina habían establecido una distinción clara y muy asimilada entre los judíos que vivían entre ellos y los colonizadores, que sobrevendrían, ya que en 1820 los 20.000 judíos en Jerusalén se integraron totalmente en la sociedad palestina y fueron afectados. Cuando los armenios que huían del genocidio turco establecieron en Palestina, fueron bien recibidos. Este genocidio fue ominosamente defendido por Vladimir Jabozo y de otros sionistas en su afán por lograr el apoyo turco. Hay que entender algo, esto de lograr el apoyo turco y del genocidio armenio es si vos tenés en mis manos al pueblo armenio las tierras armenias, su comercio, su dinero, puedes exterminarlo, nosotros nos callamos la boca. Es el medio de chantaje, si vos abrís la boca, si vos decís algo, si vos te enfrentás al sionismo, si rompés alianzas con Israel, el futuro de Israel, el Estado de Israel, terminarías siendo culpable de genocidio por un millón milita mil armenios, restituir las tierras, etc. El mismo chantaje de toda la vida de los judíos. En 1896, Teodoro Herzl, estableció su plan para inducir al Imperio Otomano a que entregase Palestina, al movimiento sonista. Para el ejército, suponiendo que su majestad sultana se entregase a Palestina, podríamos a cambio ocuparnos de regularizar las finanzas y los problemas internos de Turquía. Formaríamos allí una avanzada de la civilización frente a la barbarie. En 1905, el VII Congreso Zionista Mundial tuvo que reconocer que el pueblo palestino estaba organizando un movimiento político para independizarse nacionalmente del Imperio Otomano. No solo amenazaba la dominación turca, sino también los planisionistas. O sea que el apuro era real y el plan se tenía que hacer de inmediato. Los criptos judíos, o Dolme. La situación se mantuvo hasta el siglo XX, cuando el Imperio Otomano ya decadente, intensificó su presión sobre la zona. Esto desembocó a principios del siglo XX con el Movimiento de los Jóvenes Turcos. Un movimiento mazónico financiado por criptos judíos, Dolme, falsamente convertidos al Islam en el siglo XVI. Se acabó desembocando en sangrientas represiones hacia las minorías griega, kurda y especialmente armenia. Se trató de una guerra santa islámica impulsada por musulmanes criptos judíos sionistas de una secta mesiánica llamada Dolme. Estos musulmanes criptos judíos mesiánicos sionistas, que seguían a un mesías propio, que no es Jesucristo, conformaron un grupo político llamado los Jóvenes Turcos, que llegaron al poder y acabaron proponiendo el panturquismo, por el cual Turquía debía erradicar a todo elemento islámico, principalmente los armenios, que tras cada genocidio volvían a resurgir para ocupar nuevamente puestos sociales y económicos de relevancia. El 24 de abril de 1915, el gobierno turco emitió un comunicado por el cual todos los armenios debían retirarse de Turquía. El 24% de abril de 1915, el Consejo de la Comunicación es roma de 307, que como se leseta, la Cataluña y el cofistatía de la Comunicación es brasa de la Comunicación. El 24% de abril de 1915 de abril de 1915. Se acuerda a la Comunicación es el futuro de la Comunicación del periodo de 1915... ...el día de la Comunicación es el desplazamiento y desplazamiento entre la Comunicación y Bolívar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.